Enrique Galduz, periodista vinícola y organizador de este salón de las bodegas del siglo XXI y de las novedades vinícolas. Estamos en el Hotel Intercontinental, en Madrid, en plena capacidad de la castellana, y tenemos casi una cuarentena de bodegas, de distancia concretamente, que participan aquí para mostrar sus productos, digamos, a lo que es el público y el mundo vinícola de la ciudad de Madrid, y de sus alrededores, todos los pueblos y la comunidad de Madrid. ¿Qué gente son? Pues bueno, distribuidores, tenderos, representantes de grandes superficies, periodistas, todo tipo de gente relacionada con el mundo del vino, que tiene interés en probar estos que tienen aquí y vienen hoy. Es una gran fiesta del vino y es una gran manera de acercar el mundo del vino desde muchas partes de España, porque las bodegas que están aquí proceden de todas partes. Vino directamente a los aficionados y a los profesionales vinícolas de Madrid. Estamos en la octava edición, tuvimos que pararlo por la pandemia, claro, pero bueno, el vino es el gran protagonista, disfrutarlo, olerlo, verlo, pero estamos ahora mismo probando un Montevaco, que me acaban de pasar, que es realmente bueno, un vino de la Rivera del Duero, que es un placer tenerlos aquí con nosotros ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!